Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Empezamos en síntesis con este anticipo. Y en instantes, vuelven los cortes. Ambientalistas de Gualeguaychú bloquearán las rutas este fin de semana largo. Así lo votaron esta noche los vecinos en una asamblea. Enseguida este tema, pero antes lo que ocurrió hoy en el Hospital Francés. Están desde hace tiempo haciendo un reclamo salarial a los empleados y médicos del hospital. Y esta tarde hubo serios incidentes que se reprodujeron esta noche y también hace unos minutos. Vamos a ver ahora la crónica de este día violento en el Hospital Francés. ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 La refriega entre trabajadores y la infantería se produjo cuando llegó al hospital francés un escuadrón para reforzar la custodia del edificio copado más temprano por un patoteril grupo de militantes del partido justicialista porteño Los matones golpearon salvajemente al personal del hospital y a varios periodistas y camarógrafos que registraban la escena Tengo dos cortes en la frente y un golpe en el cuello con un pequeño hematoma Eso se dio lamentablemente cuando estábamos abriendo el diálogo Extrañamente y pese a la golpiza que repartieron a quien los enfrentara Estos matones no fueron detenidos sino demorados y entre la policía pudieron desplazarse desafiantes dentro de la sede administrativa del hospital Lo que nosotros planteamos es claro que el interventor después de la masacre que hizo hoy con los periodistas con los empleados, con los legisladores, con los pacientes no puede estar ni un minuto más a cargo de este hospital Y hace muy pocos minutos volvieron a haber incidentes en el hospital En instantes tendremos toda esa información Los detenidos fueron trasladados a la comisaría número 20 Vemos ahora la síntesis nacional Estaba borracho El dosaje de alcohol al chofer del camión que murió en la tragedia de Santa Fe mostró que el nivel era tres veces mayor al permitido Esto podría señalar al conductor como único responsable del accidente Esta mañana después de una breve ceremonia sepultaron los restos de la maestra y de los chicos que murieron en el choque Cerca de un juicio El fiscal Carlos Stornelli pidió juicio oral para el expresidente Carlos Menem por ocultar maliciosamente bienes y mentir en su declaración patrimonial Además de una cuenta en Suiza Menem no habría mencionado dos aviones, dos autos inmuebles y acciones en empresas 22 días sin López Pese a que se retomaron los rastrillajes en Los Hornos y otras zonas de la provincia de Buenos Aires no hay pistas de Jorge Julio López Por otra parte se conocieron nuevas amenazas y agresiones esta vez contra la hija de una ex detenida desaparecida y su cuñado Más complicados Tres exfuncionarios porteños podrían ir a juicio oral por la tragedia de Cromañón Se trata de Fabiana Fisbin, Ana María Fernández y Juan Torres acusados de incumplimiento de sus deberes de funcionario público Golpe al casino En Santa Cruz dos delincuentes armados robaron un cuarto de millón de pesos del casino del Calafate Los ladrones sorprendieron al contador cuando llegaba a su casa lo hicieron volver a la sala de juegos y abrir la caja fuerte La policía detuvo a un sospechoso y cree que hubo cómplices La información financiera del día El dólar cerró para la compra Tres pesos con nueve centavos para la venta Tres con doce El euro tres ochenta y ocho y tres noventa y ocho Y el Merval bajó el cero con el setenta y uno por ciento Las noticias del mundo Tragedia en el aeropuerto Un avión tuvo problemas al aterrizar en una ciudad al oeste de Noruega Se despistó y estalló en llamas Aunque lograron rescatar a los tripulantes Y a dieciséis pasajeros Tres personas murieron en la explosión Subasta brillante Vendieron en doce millones cuatrocientos mil dólares Un diamante africano en bruto La piedra se llama la promesa del esoto Por el lugar donde fue encontrado Y pesa unos ciento veinticuatro gramos Es el décimo quinto diamante más grande del mundo En Almagro se vivió una situación y una imagen Que sorprendió a toda la gente Cuando una yegua que tiraba del carro de un cartonero Dio a luz una potranca en plena calle La madre, arrobada, transmite a su hijita la emoción que provoca la escena tierna Siempre conmueve el arribo de una vida nueva La potranquita recién salida del vientre materno Se yergue vacilante sobre sus patas largas Ante la mirada atenta de la yegua Lejos del campo verde y acogedor Acaba de ver la luz en una vereda dura y gris Del copuloso barrio de Almagro Pero no nació de un repollo Es hija de la necesidad y la marginación Que desde hace años tiran del carro En la ciudad con rostro de cartonero La herramienta típica por suerte llegó a buen término Gracias al personal de la dotación del patrullero y a los vecinos La urgencia del nacimiento Sorprendió a la yegua en medio del trabajo duro Estaba desnutrida Y hace rato había pasado el límite que la ley establece sabiamente Para proteger a los destinos en gestación que trabajan Lo primero de gestación de un caballo más o menos son 11 meses Lo normal sería que trabajen hasta los 6, 7 meses Si está bien alimentado Esta evidentemente no está bien alimentada El cartonero que la hacía tirar del carro Está demorado por hacer trabajar a una yegua desnutrida Y a punto de parir Porque hacer sufrir a un animal indefenso es delito No hay que tratar los animales mal Porque ellos también son seres humanos Porque a ellos no les gustaría que le hagan eso tampoco Al final llega un remolque que salva a la yegua y su retoño Por lo menos ellos comerán bien esta noche Más noticias Nuevas centrales térmicas Se las adjudicó Siemens Y aportarán un 10% más A la producción de energía del país Represores ante la justicia Eche Colatz apeló su condena A reclusión perpetua Y Vergés se negó a declarar Contra las amenazas de bomba En las escuelas quieren bloquear las llamadas entrantes Desde locutorios y teléfonos públicos Vamos a ver cómo está el clima en este momento en Capital y Gran Buenos Aires La humedad es del 89% El viento del sudeste El cielo despejado y la visibilidad 10 kilómetros La temperatura 16 grados igual que la térmica Enseguida les cuento el pronóstico completo para este miércoles ya Y también estos temas Y vuelven los cortes Ambientalistas de Gualeguaychú Bloquearán las rutas este fin de semana